Mueve tu ficha en el tablero que empezó la partida Siendo el instinto la jugada que te lleve a vencer Tu Efe aunque sale y rompe filas Siempre luchando y avanzando sin el doble caer Cada batalla deja huella y sangre en las heridas Ataques rectos y directos que los quieren joder Pero no piense que es así señorías Que si me antoño pongo en jaque la corona del rey Y dime dónde están las velas de este juego Que hay unos cuantos que se quieren colar Y dime dónde están las velas de este juego Que hay unos cuantos tipos que se quieren colar Que se quieren colar Sol de la calle que ilumina voces que no se aparan Echan un órgano y mítica y quepas el siguiente Rula las cartas debajo de la mesa Es la estrategia de unos tipos que le dan por tu bien Tira los dados y clivado la casilla que pisas Que siempre hay malos que dan palos aunque saques un ses Y dime dónde están las velas de este juego Que hay unos cuantos que se quieren colar Y dime dónde están las velas de este juego Que hay unos cuantos tipos que se quieren colar 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 Que se quieren colar